Hola amigos de YouTube, este es un otro video de Minecraft Pues estamos aquí en el servidor de Metropolis Estamos aquí con mis compañeros que es Fernando Ya deja de decir eso, ya todos saben Viviana Hola gente Es que es para los nuevos que llegan a este canal ¿Cómo está gente? Ay, esta noche tenemos un día pues, este, vamos a Isla Vida Mami, son las 12 y sigo jugando A chinese, a chinese Ah, vamos a hacer la conchito ¿Chinese? ¿Cómo es eso? Nunca hemos entrado ahí o así Esta la chanon ¿Cómo le dije la otra vez? ¿La chanon? La chanon El chanon El chango, dijiste el chango Sí, el chango Ay, conchito, me voy a matar Ay, no Ay, es que ya me duele la mano Ay, es que desde que soy famosa Ay, tú mierda Ay, tú mierda Ayúdame, Foca Foca, ayúdame, no te quedes ahí No, 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 no me ayudó Mátalo Ya Oh, qué mala Oye, no me voy a tan largo La primera vez que entré este Están guapo Ahí va bien Su verdad No, aquí me están enviando mensajitos ¿Eh? ¿Tiene su face abierto? No Yo no Ay Ay, la vi bien Conoce 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 Oye, para Chris, eh, va este No sé, ¿dónde está? Ah, va en segundo ¿Cristian? ¿Eh? ¿Cristian? ¿Eh? ¿Cristian? ¿En tercero? Ah, sí, ya va en tercero Yo voy en segundo ¿Cristian? ¿Cristian? Ay, es que es el mouse Es el mouse ¿Cristian? Júdales No voy a trabajar No voy a trabajar Oh, maldito Oh La poca le vuelve la cabeza al cerdo Te mató la Shannon Ven, no me dio un flecha ¿Por qué? ¿Por qué? La poca le hacía ¿Qué te dan flecha? Dejen, desconecto mi ventilador Que se escucha mucho Cállese Ahí dice la boca Sí Te van a matar ¿Quién? Puta, el Cristo Ay, yo soy un Wendelfree Ay, no puedo subir Tomé, caca Hermano, yo se enojó conmigo ¿Por qué? Que lo estoy matando cada rato Es que sí cae mal, hermano ¿Y entre, hermano? ¿Qué? Mates a cada rato ¿Qué tiene? Así es Ay, Cristian solo voltea a ver mi parte La Shannon me quiere matar, la Shannon Ven, Shannon Ven, Shannon Ven, Shannon Ven, chango Shenan Shenan ¿Qué pasa? Buen segundo Conchito Ay, no sé Creo que No me atino a nadie Ah, tú no me atino Me carga que pongan esos cometeros Suban la resolución Mierda No voy a subir la resolución Suban la respiración Resolución sorda No, 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 no Suban la respiración No, 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 no No sé Soy bien chistosa Había visto a la foca Ponle al piso Mata Ay, la foca Venía detrás de mí Me robó Mierda Oh, Chesum ¿Quién lo mató? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, joder Oh, sí Lómate Ay, la pantalla de Christian Es más entretenida Que la mí ¿Por qué? No sé Nada más me la quedo viendo Alasí Mira, Christian Ya lo bajan Oh, cochinapoca ¿Qué dices? Ella se cree bien pro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién la foca? Ay, la foquita Ella se cree bien pro Ya me dice ¿Qué dices? Mata a mi foca 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 No hubiera saldo Si me hubiera saltado Mata a mi foca Mata a mi foca No me foca Mata a mi foca No me foca Déjame fidiarlo Sí, sí, sí ¿No están? Christian Se le perdió lo con ese Oh, me mataron Se le perdió lo con ese Mata a mi foca Mata a mi foca Hija de puta Ay, ahí vas ¿Qué me dijiste? Ay, no te mate A ti, mate el de atrás Ay, es que me duele Mi espaldita Ay, ¿por qué me metí en mi espalda? ¿Tú te lo voy? ¿Tú hermano? ¿Aquí? ¿Sólo en qué se me bañaron? ¿Sólo en qué se me bañaron? Ay, que estoy chueco Me faltan 5 para ganar Déjame matarte, Viviana Por favor No Hay 5, por favor Déjame ganar Este es el primero Por favor Déjame matarte Ay, no Aún así ¿Por qué? Porque a mucha gente de la burla Ahora entiéndelo ¿Qué onda? A mí güey, me van a cansar ¿Qué haces? ¿Qué estás descargando? Cristian Deja de sacarte los mocos Me está matando Sí Me saqué los mocos Qué vergüenza Cristian se sacó los mocos Deja matarte, deja matarte Me faltan, me faltan Me faltan, me faltan ¡Hijo! ¡No! Hacen primero ¿Qué le haces? Me faltan 3 para ganar Pues gánatelos Pues gánatelos Mira, bueno, pues Los en últimos O sea, no me dejas ganar Ya no se matan Entre ellos dos No se matan Ah, no me güeyes Viviana Por tu culpa Mira Oye, de todo me echas la culpa Mira, me mataron Ya me bajaron Te falta uno Bueno, ya me dejo matar No, me mataron No, perdí Conchetum Bueno, gente Este, eso es todo Viviana no me dejó ganar Con su madre Cristian se salió No sé por qué Es gallina ¿Cuapá? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Qué dice? De tanto borracho Que bueno Este es papa Cuacuac Es que todavía no olvida Limón Bueno, gente Espero que les haya gustado Este video Que En sí Los vamos a hacer cortos Porque se nos hace muy pesado Subir Un video Que dura 40 minutos Pero bueno Ya Este Espírense Hasta luego Amiguitos Y Sigan compartiéndolo Con sus amigos Hasta luego Amigos Compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias por Dale click Adiós Chúpame 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 Chau